Yo creo que la sabiduría, estoy segura que Dios le dio el principio de lo que va a hacer en su ministerio. Es el principio, porque a veces de lo más pequeño, como David, levanta y mire, llega por la eternidad, David sigue siendo David. Y yo declaro su vida, eso es sobre su ministerio, gracias por exponerse. Yo creo que a veces lo posteamos nada más en la red y decimos, ah, gracias a los médicos, gracias a los que han estado al frente de esta batalla. Yo solo puedo decir, y siempre en vida me gusta decir las cosas. Gracias por haberse expuesto por una humanidad. Voy a buscarlo, para que puedan decirle gracias por exponerse a la humanidad. Pero sobre todo gracias porque es diferente. Yo le digo a él, yo creo mucho en la ciencia, porque la Biblia habla de la ciencia. Es bíblica y significa que si es bíblica, esta mujer va a ser usada en la ciencia y en la sabiduría espiritual. Así que con ustedes, la doctora Ruta de Baja. Aquí le voy a poner. Señor, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo aquí, lo tengo todo. Si te tengo aquí, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo aquí, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo aquí, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo aquí, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Jesús, si te tengo aquí, lo tengo todo. Fuera de ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo aquí, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo, Señor. 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 Él tiene la solución Él es Dios Él es Dios Jesús 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 de Nazaret Él es Dios Él es Dios Acuenta pasar por este lugar La presencia de Dios La presencia de Dios La presencia de Dios La presencia de Dios Si te tengo a mí Yo tengo el dolor Mi amado Mi tesoro La presencia de Dios La presencia de Dios Señor Si te tengo a mí Yo tengo el dolor Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Señor Si te tengo a mí Yo tengo el dolor Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Jesús Jesús Si te tengo a mí Yo tengo el dolor Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Fuera de ti Señor Si te tengo a mí Si te tengo a mí Yo tengo el dolor Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Nada de ser Señor Si te tengo el dolor Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Nada de ser Si te tengo el dolor Yo no sé Por lo que tú puedas estar pasando Pero hay una palabra que se encuentra en el Salmo 23 Que yo te voy a predicar en esta mañana Pero yo tengo garantía Usted sabe cuando uno compra algo Y uno tiene garantía de por vida ¿Usted sabe eso? Tenemos garantía de por vida Y hasta la eternidad Que nada me va a faltar Si yo lo tengo a él A nosotros le vamos a repetirlo Que nada Me va a faltar Si yo lo tengo a él Que eso me dice Si tú no tienes casa Si tú no te has casado Si tú no tienes hijos Si tú no tienes esto Si tú no tienes carro Ella está hablando algo que es ilógico Yo vuelvo a repetirte en esta mañana Si tú tienes a Jesús Tú y yo lo tenemos todo Gracias 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 Se pueden sentar Yo vengo a traer una palabra Que la voy a unir Son dos capítulos bíblicos Basados en el Salmo 23 Pero luego vamos a ir a una historia muy interesante Del libro del Juan Capítulo 11 Padre en esta mañana Señor Yo vengo a dar tu palabra A toda esta iglesia tan poderosa En la vida Y yo necesito Que de la misma manera que tú me hablaste anoche En la habitación solita del hotel Mientras lloraba Señor Yo te pido en esta hora Que tú le hables a esta congregación A la humanidad De todas las naciones que nos siguen Día tras día en la red social Señor Porque ciertamente con Jesús Lo tenemos todo Yo me voy a basar En la nueva traducción viviente En un versículo bíblico del Salmo 23 Específicamente el Salmo 4 El versículo 4 Salmo 23 Versículo 4 dice Aún Cuando yo pase Por el valle más oscuro No temer Porque tú Estás A mi lado Aún cuando yo pasara Por el valle más oscuro No temeré Porque tú Estás A mi lado La ciencia Determina Un trastorno Fóbico Ante El miedo a la oscuridad Y la ciencia Lo ha definido Como Nictofobia 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 El miedo a la oscuridad Y define El gran médico Sigmund Freud El padre de la psicoanálisis Que cuando yo le tengo miedo a la oscuridad Los estudios Los estudios investigativos dicen Que yo le tengo el miedo a la oscuridad Porque yo Fui separado De papá O mamá Conéctese Estoy en el Salmo 23 Versículo 4 Aunque ande en valle de oscuridad Así que la Enfermedad Y el trastorno De tener miedo a lo oscuro Es cuando yo me separo De papá O mamá Hubo una separación Así lo define la ciencia Sin embargo Sin embargo La palabra va por encima De la ciencia Vino mucho antes Y lo supera todo Y la palabra me dice Que la oscuridad Va a llegar a nuestra vida Pero que el Estaría Con nosotros Entonces Porque usted y yo En una situación De un túnel oscuro Donde yo no encuentro salida Donde yo no se donde va a llegar esto Donde yo no se donde va a llegar mi situación emocional Física Espiritual O la situación que yo estoy viviendo en mi hogar ¿Por qué tengo miedo? ¿Y por qué experimento ansiedad? La ciencia dice Que hay cuando hay una separación De lo importante De nuestros padres Y la Biblia me dice Que en Dios Estamos seguros Entonces La separación De mi padre Celestial Tiene efecto en mis miedos Y mi ansiedad Yo se lo voy a probar por la Biblia Todavía no entraba en Juan capítulo 11 Y usted dirá Es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando Claro, usted está hablando así Porque usted se ve bien con la chaqueta Cremita esa Usted se ve que usted no ha pasado por nada en la vida Te equivocaste He conocido He conocido muy probablemente Más De lo que usted se imagina Sin embargo Yo hice algo Que aparece en el libro de Juan capítulo 11 Y tú no te lo puedes perder Para que puedas arrancar de tu vida Los miedos y la ansiedad Ante el valle de oscuridad ¿Qué voy a hacer ahora en el nuevo paso a seguir? ¿Qué hago con lo que estoy viviendo en esta mañana? ¿Qué hago con el negocio? ¿Qué hago con lo que estoy viviendo en mi casa? ¿Qué hago con lo que estoy pasando con mis hijos? ¿Qué hago con lo que estoy pasando en mi enfermedad? Yo quiero contestarte en esta mañana ¿Qué tú y yo podemos hacer? Hubo una mujer mucho más inteligente Que Ruth Calderón en la Biblia Juan capítulo 11 Habla de tres hermanos Marta, María y Lázaro Y cuando yo comencé a leer esta historia Me concentré solamente en Lázaro y en Jesús ¿Cómo es posible que un muerto resucite? ¿Cómo es posible que una noticia Tan definitiva en la vida del ser humano Resucite un muerto? ¿En serio? Que usted hubiera hecho Si en medio de un funeral El muerto sale corriendo de la cama La primera en arrancar corriendo voy a ser yo O va a ser usted En Puerto Rico había un show en la televisión De bromas Hicieron una broma de esas Se levantó el muerto de la caja Y salió corriendo todo el mundo del funeral Se me olvidó el nombre de aquel show Hace tantos años Y yo me concentré en Lázaro ¿Cómo es posible que un muerto resucite Cuando Jesús solamente llegó? Y le digo, sal fuera Así de fácil Y mientras yo estaba estudiando la historia de Juan capítulo 11 Escuché una voz Porque usted sabe que Dios habla todavía Y que no es que estamos locos Es que Dios tiene boca para hablar todavía Tiene oídos para escuchar Lo que tú y yo decimos Y tiene también ojos para ver todo lo que pasa en la tierra Y cuando yo estaba leyendo el capítulo 11 de Juan anoche Dios me dijo Estás mirando donde no quiero que mires Estás mirando la historia de Lázaro Como yo lo resucité Sin embargo, hay algo mucho más importante De lo que pasó en esa historia ¿Te quieres enterar? Vaya Juan capítulo 11 conmigo Juan capítulo 11 Ahí es la parte más importante Pero Dios, ¿qué tú me quieres decir? Si yo estoy leyendo aquí lo más brutal Resucitaste a un muerto ¿Tú me quieres decir que hay algo más importante que eso? Sí Hay algo más importante que resucitar al muerto Comienza Juan capítulo 11 diciendo de la siguiente manera Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta María era la misma mujer Que tiempo después Derramó el perfume costoso Sobre los pies del Señor Y los secó con sus cabellos Ay no, yo tengo que repetirte esto ¿Qué hizo esta mujer María? ¿Qué hizo la hermana de Lázaro? Para ver funcionar cada milagro en su vida Tan simple como que Jesús llegara en el momento oportuno de la muerte de Lázaro ¿Qué hizo esta mujer? Ella dio lo más costoso Lo más que le costaría Dice más la palabra del Señor en Juan capítulo 11 Pero no voy a leer todo el capítulo porque es bien largo Que cuando Lázaro enferma Y cuando luego se enteran que está muerto Marta como siempre Fue a reclamarle al Rey de Reyes y Señor de Señores Y le dijo Oye pero tú, pero que tú te has creído ¿Por qué tú no llegaste cuando tenías que haber llegado? Sí porque siempre está la persona que reclama y que exige Pero no calla y abora ¿Qué no? Y Marta aún en la muerte de Lázaro Si yo con la misma actitud Porque hay gente que no cambia ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Lo dice la vida a gente que no cambia Porque no quiere cambiar Su Marta Le fue a reclamar al Rey Porque había permitido que Lázaro muriera Y no había llegado a tiempo a resucitarle Eso hizo Marta Yo sé que usted no es así cuando no le sale un negocio Yo sé que usted no es así cuando el novio no la llamó Yo sé que usted no es así Yo sé que usted no es así cuando no la aceptaron en la universidad que usted quería Yo sé que usted no es así Yo sé que usted no es así cuando el pastor no le pone el puestecito que usted pensaba Que iba a ser el director de adoración Yo sé que usted no es así Se están riendo, ¿ah? Yo sé que usted no es así cuando algo le sale mal Reclamarle al que merece la gloria Usted no es así, yo lo sé que no Sin embargo, hubo una mujer mucho más inteligente que Ruth Calderón y que usted Le estoy haciendo para retarle en esta mañana a copiar conductas adecuadas María dijo Yo no entiendo lo que está pasando Pero a diferencia de Marta que le reclamó a Jesús María usted sabe lo que estaba haciendo mientras su hermano estaba muerto En la casita llorando porque es un ser humano Pero esperando a Jesús ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué conducta tan distinta una de la otra! Es que tienes que leer Juan capítulo 11 Pero yo quiero ir resumiendo porque no quiero estar aquí una hora María estaba sentadita en la sala Tienes que leer el capítulo completo Juan 11 Sentadita en la sala esperando Por el mismo que ella derrama El aceite más costoso A quien ella sabía adorar en todo tiempo y escucharle ¡Amén! Y mientras Marta le reclamaba a Jesús Jesús se recordó y se acordó Y tuvo memoria de la actitud de María Yo no sé por lo que tú estés pasando Pero Dios tiene memoria y sabe lo que tú has hecho bien también Usted sabe que la gente se acuerda Nada más de lo que uno hace mal Yo no sé de que ella habla si ella hace esto, 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 esto mal Pero Dios es tan justo El Dios que tú y yo servimos es tan justo Que tiene memoria de mis ofrendas también Tiene memoria de lo que yo he hecho bien en esta vida Y tiene memoria de las cosas que yo he hecho desinteresadamente Y Jesús en medio de todo el escenario Todo el mundo enfocado en que Lázaro resucitara Dios estaba enfocado en otra cosa Él estaba enfocado a ver si Marta cambiaba El dichoso reproche Y acababa de creerle a él Y que la gente copiara la conducta de una María Que en todo tiempo le adoró Sin haber visto el milagro Hay alguien que el Señor le está hablando en esta mañana Para Dios es más importante cambiar tu actitud Que tú veas el milagro Porque el milagro a él le toma un segundo de tu vida El milagro un instante le toma nada más Pero tu cambio de actitud Si usted no me cree Mire a un pacientito mío por lo menos de 77 añitos Usted le dice que te dije que no te tomara la pastilla Y ellos insisten en hacerlo como ellos dijeron Dios, como yo digo Como yo quiera Como yo diga Me cueste lo que me cueste Hay cosas más importantes para Dios Que es un corazón contrito y humillado Que él no despreciará Si yo puedo preguntar en esta mañana ¿Qué milagro tú esperas? Yo estoy más que segura Que hay gente aquí que ha enterrado su sueño Y dice es imposible que esto pase Es imposible Por más que usted me predique Es imposible que yo pueda resucitar Este sueño O esta situación Pero yo quiero retarte en esta mañana Prueba Prueba lo que María y David probaron Le adoraron Le adoraron Le adoraron Y le adoraron sin esperar El milagro María no sabía lo que iba a pasar con Názar Pero hubo unas palabras con las cuales Yo quiero ir concluyendo en esta mañana Que te van a sacudir Como me sacudieron a mí Vamos al versículo 21 De Juan capítulo 11 En el capítulo 11 de Juan Versículo 21 dice Marta Marta le dijo a Jesús Me avisan ¿Están ya? Marta le dijo a Jesús Señor No es que hacemos una Hacemos unas explicaciones a Dios Tan ilusorias Nos creemos dioses muchas veces Miren lo que ella se atreve a decirle a Jesús Señor Si tan solo hubieras estado aquí Cuando Názar es tan enfermo Si tan solo hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto Y que yo le dije en el Salmo 23 versículo 4 Que él estaría con nosotros Todos los días Entonces ¿Quién es el que no estaba realmente ahí? ¿Era Jesús? No La conclusión de esta mañana Y esta es la reflexión Es la siguiente Cuando algo acontece en nuestra vida Antes de reclamarle al Señor Hay algo que usted tiene que decirse Yo estaba separado de él Yo Estaba separada del maestro Dice el versículo Señor Si tan solo hubieras estado aquí Perdón No es que tú te perdiste muchacha Yo siempre estoy ¿Dónde estás tú? Y Jesús le dijo Es que Jesús es algo Es que Dios es otra cosa Jesús le dijo Aún en su incredulidad Aún en su reclamo Aún en una actitud soberbia Jesús le dijo Jesús le dijo Tu hermano resucitará Ese no es el problema Tu negocio va a resucitar amigo Ahí no está el problema Tu bendición va a llegar Ese no es el problemita Rudo Lo que yo te dije va a pasar Ahí no está el problema El problema está Es cierto Respondió Marta ¿Resucitará? Ay Dios Somos tan ignorantes Jesús Resucitará cuando Resuciten todos En el día final Que allá le estaba dando La conclusión al maestro Mi madre santa Repite ese versículo Que lo vi ahí Miren la genio Lo que dijo La gran sable La salomona Miren que iba la salomona Ponlo, ponlo Y Marta Dijo a Jesús Señor Si hubieses estado aquí Mi hermano no hubiera Muerto En otro versículo En otro versículo En 22 Más también Sé ahora Sé ahora Que todo lo que pidas A Dios Dios te lo dará No es el 21 todavía Pero aún El 24 Es cierto Respondió Marta Estoy en el 24 Yo creo que lo leo Yo creo que lo lea la iglesia Porque así somos todos Los seres humanos Contestamos Damos las conclusiones El final Y somos Damos el veredicto Y somos un buen ser Usted lo sabía Somos el buen Somos ingenieros El arquitecto No la sabemos todas Sabemos tanto y tanto y tanto Y tanto y tanto Que no sabemos nada El versículo 24 Marta dijo Yo sé Yo sé que resucitará En la resurrección En el día postrero Le dio la conclusión Ay no No, no, no Usted conoce a alguien así Señor amado Me tengo que reír Porque me estoy acordando De todo lo que vi en el aeropuerto Aparecieron las tres maletas Adore al Señor Aparecieron por las tres maletas Ay Señor, Señor Yo sé Que resucitará En la resurrección En el día postrero Eso no era lo que Dios le estaba diciendo Pero como sabemos tanto Queremos darles instrucciones A Dios Y ayer estaba dando instrucciones El viernes Le dije Me quedo entonces en Orlando Tanto que me han cancelado Este amigo Para llegar aquí Jesús le dijo Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Vivirá Aún Aún después de haber muerto Oh my God Ni Albert Einstein Ni sin control Que gracias de contestación Nos ha dado Jesús El control Lo tengo yo No te equivoques Por eso con seguridad Yo te puedo decir En esta mañana Quien se ha separado De quien O tu te separaste de Dios O el se separo de ti Pero yo digo en esta mañana Mentira Él nunca Él nunca Se ha separado De ti Y de mí Cuando llegue la oscuridad Míralo desde la justa perspectiva ¿Qué quieres tú hacer ¿Qué quieres tú hacer? En mi corazón María le adoró María adoró al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y el especialista En sepulcros Y el especialista En lo que andaba muerto Dio la contestación magistral Y yo quiero que tú te pongas de pie Para escuchar esta contestación magistral El especialista en muertos El especialista en sepulcros El especialista En la medicina hay muchos especialistas En las leyes hay especialistas Pero el especialista en muertos En lo que estaba muerto En lo que no hay manera de que resucite En lo que no hay manera de que pueda ser productivo Mire lo que hizo Señor Estoy en el versículo 27 Sí Señor Le dijo ella Siempre he creído que tú eres el Mesías Ok, es que tienen que entender esto por favor Ella vuelve a justificarse Hay alguien que se identifica aquí Ay Señor Yo siempre he sabido que tú eres el Mesías Si no hubieras mentira Tú hubieses quedado calladita adorando a Dios Si lo hubieses sabido Si lo hubieses sabido Si no Ay Señor Si yo siempre te amaba Yo soy tan buena que no rompo un plato Pero rompo la vajilla El Hijo de Dios El que ha venido del Dios al mundo Y luego Y luego Marta regresó a donde estaba María Y los que se lamentaban La llamó aparte Le dijo El Maestro Está aquí Y quiere verte ¿A quién quería ver? Ay Dios mío ¿A quién quería ver Jesús primero que a Lázaro y que a Marta? A María A María A María A María A María la que lo adoraba en todo tiempo En todo tiempo No había ido a resucitar a Lázaro Alguien me está entendiendo en esta mañana Porque es más importante cambiar tu corazón Que el milagro Sí Señor Entonces María salió Enseguida 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 Al encuentro Porque estabas Cuando yo abra mi puerta Porque estoy esperando a alguien ¿Cómo yo voy a salir? Aleluya Enseguida al encuentro Porque le estaba esperando María estaba esperando al Maestro Luego Marta Jesús todavía estaba fuera de la aldea En el lugar En el lugar donde se había encontrado con Marta Cuando la gente que estaba en la casa Consolando a María Lo vio salir con tanta prisa Creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar Porque el milagro que viene a tu vida No es como tú piensas ¿Qué va a pasar? La gente ya había hecho la película De lo que iba a pasar Ahora llega Nos va a dar un saludito Nos va a decir Dios te bendiga Va a resucitarlo hoy Ahora a las 5 de la tarde Porque es cuando yo digo Te estás identificando ¿verdad? Pero mira lo que hizo el Señor Ya estoy terminando Cuando María llegó y vio a Jesús Cuando María llegó y vio a Jesús Cayó a sus pies Marta no lo hizo ¿Qué hizo Marta? Ahora es que tú llegas Ahora es que tú llegas ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? Tan diferente Cuando ella vio al maestro Pudo haberle reclamado también Y yo Que te bañé los pies Con el perfume más caro Y llegas ahora Hay mujer Si así tú tratas a tu esposo Ya entenderás la actitud de ese hombre Bendito Hay alguien que Dios Que está hablando aquí en esta mañana Si así tú recibes a tu marido ¡Oh my God! ¡Aleluya! Los hombres están aquí en aplaudir ¿verdad? Aplaudan hombre Aplaudan, aplaudan No, 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 no Cuando tú recibas a tu esposo Tú lo recibes con un abrazo Y con un beso Porque si tú no lo haces Lo va a hacer otra Yo no sé lo que Dios está diciendo Pero Dios te lo sabe No conozco a nadie aquí Gloria a Dios por eso Hola a Dios Hay un hombre ahí Que se lo está gozando todo Dios quiere restaurarte En esta mañana Espíritu de Dios Entonces María Me quedé en los pies ¿verdad? Vamos a los pies Señor Si tan solo hubieras estado aquí Mi hermano Fíjense que Que diferencia Hizo la misma pregunta que Marta Pero con una actitud Diferente Con una actitud Diferente Oye Señor Te lo perdiste Si tú hubieras llegado Hasta aquí Cuando él estaba enfermo No se hubiera muerto Pero lo primero que hizo fue Postrarse A los pies del Maestro Oh Y cuando Jesús Ay Dios mío Por favor Señor Que alguien entienda Este versículo Cuando Jesús Cuando Jesús La vio llorando ¿A quién vio llorando? A María ¿Usted escucha en este capítulo Que Marta lloraba como María? No No Porque hay gente que llora Con lágrimas de cocodrido Ay Tú me vas a dejar Pero como Dios conoce Las intenciones del corazón No nos acude nadie Jesús todavía estaba enojado Cuando llegó a la tumba Porque estaba enojado Jesús Por las actitudes incorrectas Una cueva con una piedra Que tapaba la entrada Corran la piedra a un lado Dio las intenciones Ya él había visto Lo que tenía que ver Usted sabe por qué Él ya hizo el milagro Porque ya había visto Lo que tenía que ver La actitud de Marta Y la actitud de María Y por la actitud de una María Él dijo Arranca esa piedra Que el milagro va ahora El milagro va a suceder Ahora Yo he determinado Que suceda Ahora Y el final es Y por eso lo mantuve de pie Que el Señor dijo estas palabras Entonces Marta La hermana del muerto Protestó de nuevo Ah no esta mujer Era de otro mundo Habrá hispanas así Señor Hace cuatro días Que murió Oiga no se callaban Debe de haber Debe de haber un color espantoso Como si Dios no supiera eso Y Jesús respondió No Oye que Dios es tan respetuoso Yo no hubiese dicho otra cosa Que tú no hubieses dicho Nena Cállate ya A tu noche Pero el Señor le dijo No te dije Que si crees Verán la gloria de Dios Que era más importante para Dios Que tú creas y que yo crea Así que corrieron la piedra a un lado Entonces Jesús miró al cielo Y dijo Padre Gracias por haberme oído Tú siempre me oyes Pero lo dijo en voz alta Por el bien de toda esta gente Que está aquí Para que crean que tú me enviaste Entonces Jesús Gritó Lázaro Sal de ahí Y Lázaro Resucitó Si añado a esto lo daño Yo quiero concluir con lo siguiente El Salmo 23 Versículo 4 Siempre te dice que Nada Te faltará Y que Él estará contigo Todo el tiempo Todo el tiempo Que te ha separado de Dios Tu actitud Mi actitud Recuerde cuando yo lo señalo a usted Tengo cuatro dedos Que me están señalando a mí No se preocupen Aleluya Mi actitud ¿Cuántos quieren cambiarla en esta mañana? Yo prefiero adorarle Aunque no vea mi milagro Yo prefiero adorarle Aunque no entienda nada De lo que está pasando ¿Quién quiere adorarle en esta mañana? Cambia tu actitud Cambia tu actitud Él quiere hacer el milagro Él quiere bendecirte Él quiere hacer la obra magistralmente Por eso Por eso yo puedo adorarle Con esta alabanza Con esta adoradora Y que tú pases al altar Y solamente le diga Oh my God Señor Ahora es lo que entendí Somos más tercos que Marta Preguntamos más que Marta Y nos ponemos más Fuertes que Marta Con una actitud incorrecta Yo quiero ser como María ¿Hay alguien que necesita un milagro en esta mañana? ¿O yo soy la única? ¿Hay alguien que necesita un milagro en esta mañana? La solución es adorarle La solución es que aquí me rindo Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo No soy perfecta No soy perfecto Yo me rindo Show me rindo Mi amor Señor Como te voy No tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de tira Todo Nada deseo, Señor, si te tengo a ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro, fue nada de ti, nada deseo, Señor.